programas arrendados son de la exclusiva y absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Sierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Cooperativa presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Buenos días, buenos días. San José de las Matas, el país y el mundo. Damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Mesa, que de lunes a viernes he transmitido por esta estación Sierra FM, los 91.9, Sierra919.com y Tunín de Sierra y retransmitido por el canal de YouTube y Tunín Radio de Caribe Miss, la estación digital de Alantá. Hoy es viernes 19 de mayo de 2023, faltan 226 días para el año 2024. Santoral de la Iglesia Católica, San Pedro Celestino, Claudia y Alejandra, Día del Químico. Buenos días, Rafael, bienvenido como siempre a este espacio el cual tú produces bien tempranito. No quise hacer la exfemérida porque dos invitados la año el día de hoy para ganar el tiempo. Así es, pongo una salsita como viernes hoy. Sí, aunque tenemos una entrevista, no le quita el sabor al inicio prácticamente del fin de semana, la mañana de este viernes 19. Una mañana contraria a las otras mañanas, hoy hace frío, hoy amaneció fresco, como nosotros los serranos dicen, no dicen, amaneció hielado. Sí, está fresco. Sí. Pase la información antes de... De cooperativa. De la cooperativa, la reunión en Nueva York. Sí, la tengo por aquí. La reunión, el encuentro de socios. La tengo por aquí en Q, inclusive. Miren, mañana es el gran encuentro de los socios de cooperativa San José, residente en los Estados Unidos, cooperativa San José está invitando a todos sus asociados residentes en los Estados Unidos a la reunión anual de socios. Será mañana sábado 20 de mayo 2023, 4 de la tarde, en 809, restauran al lado 112 Diamond. Esperamos contar con su puntual y valiosa presencia. Si quiere más informaciones, puede llamar al 212-304-3800. Atentamente, José Abelardo Esteve, presidente, Consejo de Administración de Cooperativa San José. Repito, 4 de la tarde, sábado 20, mañana, 809, restauran al lado 112 de Diamond. Es la reunión anual de socios de cooperativa San José. Tiene que ser socios de cooperativa San José, residente en los Estados Unidos, para estar presente en dicha reunión. Así es, así es. Ahora, entonces, después de esto, por nuestra parte, los buenos días a ustedes, a todos los serranos, a todos los habitantes de esta región, el país, a nuestros amigos en los Estados Unidos, y agradecer, nosotros saludamos, el proceso de reorganización en la parte estructural del patronato de rehabilitación filial de aquí. Gracias por la invitación que nos hicieron recientemente, y como siempre, estamos en la disposición de ayudarle, ¿verdad?, en todo ese proceso de fortalecimiento, y además, por la labor que realiza el patronato de rehabilitación aquí, integrado por gente preocupada, ¿no?, por las personas que hacen uso de los servicios que ofrecen. ¿Qué más antes de esto? Entonces, bueno, Luis Bautista, se ha calentado el asunto del medio ambiente, ¿verdad? Sí. Por el otro lado, se especuló de la renuncia o no renuncia del ministro de Educación. Dijo que no. Dijo que no, que se sentía bien, pero, de acuerdo a lo que se está observando, el Ministerio de Educación prácticamente sigue dirigido en la República Dominicana por las estructuras de Roberto Fulcar. Sí. Eso es lo que se aprecia, ¿no? Sí. Una serie de dependencias del Ministerio de Educación que están en manos de quien, a él le pidieron, ¿verdad?, a Roberto Fulcar la renuncia. Claro. En la mayoría de los casos piden la renuncia. Claro. No ha ocurrido así con Medio Ambiente. Dos ministerios calientes, que es el de Educación y el de Medio Ambiente, ¿verdad? Medio Ambiente. Sí. Y porque esos ministerios tienen una parte política también. Sí, sí, sí. Y la nómina. Y si quien es el ministro no tiene la parte política del ministerio, ahí hay choques y se dan choques con los partidos políticos también. Y lo más difícil es usted ganar un juego con el Ampallo en contra. Así es, así es. Mire, Luis Bautista, ¿usted se acuerda de ella? Sí, Dairén, Basilio. ¿Sí? Basilio, sí. Pero... Ella no conocía esta estructura, ella venía a la otra. Sí, pero ya se le está desmontando el asunto de que un hijo o una hija sea referente de su padre, que haya que decir la hija de Tony Basilio. Sí. Y uno lo decía al principio, pero de esa época a la fecha las cosas han ido cambiando y ella ha ido construyendo su propio nombre en el aspecto profesional, en el aspecto político, en el aspecto social y sobre todo en lo que tiene que ver con su región, que es la parte del distrito municipal, el Rubio. De manera que nosotros le damos los buenos días a Dairénis, Basilio, que tiene... Hay una novedad desde hace un par de meses, cuando ella dio a conocer su aspiración a la... Uno dice la alcaldía, la dirección del distrito municipal, el Rubio. A los distritos municipales le corresponden constitucionalmente directores de distrito. Entonces, la comunidad del Rubio tiene muchas personas que... empiezan y han sobresalido en diferentes áreas, quizás no sea el momento para uno mencionarlo, pero sí podemos poner el ejemplo de esta joven que, por demás, representa novedad, no solo para el Rubio, para el municipio. Buenos días y bienvenida al programa. Buenos días, muchas gracias. Yo me siento muy cómoda y más estar acompañada de ustedes. Y gracias por darme la oportunidad a este espacio. Así es. Queremos decir que Dairénis es también abogada. ¿Qué? Es abogada. Bueno, recuerdo que estaba en plenos estudios, cuando ella venía. Sí, sí, sí. Y empezó la locución por aquí. Sí, 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 sí. Sí o no. Donde ustedes me dieron la oportunidad, pues claro que sí. Miren, miren qué bien. En la política se necesita eso. Juventud buena, como dices tú. Ah, que se necesitan jóvenes, sí, pero jóvenes valiosos. No jóvenes por ser jóvenes, mira, profesional, ¿verdad? Y buena. Sí, porque fíjate lo que está pasando en el país. ¿Quiénes son los que se están viendo involucrados en actos delictivos? Independientemente de que los papás se preocupen y sean buenos y sean ejemplos. Ahí hay un caso, ¿verdad?, que todo el mundo lo conoce a nivel del país, que se ha convertido en un gran escándalo. Pero no se vaya a ese caso. El Ministerio de la Juventud de este país, desde que inició ahora, ha sido chisme y chisme. Con problemas. Con problemas. Pero hay una pregunta obligada, obligada. Es más, sin esa pregunta esta conversación no se da. ¿Por qué tú quieres ser directora del Distrito del Rubio? La pregunta siempre me la han hecho. Varias personas, desde ya cuando han hecho mención de que estamos trabajando en ese proyecto. Lo que sucede es que ya como criada en el Distrito Municipal del Rubio, desde lo que es los rincones, Pananá y todas esas zonas, me crié allá. Crecí, conociendo a las personas y las necesidades. Entonces, ya ese es el momento de la juventud. Desde hace varios años nos entramos más a la política. Yo desde pequeña, usted sabe que hemos estado en el tema de la política con respecto a mi padre. Pero yo dije, ese es el momento de la juventud. Ese es el momento de ir casa por casa, tocar las puertas, tocar las ventanas, escuchar las necesidades del pueblo y trabajar para uno ser la voz del Distrito Municipal. La verdad es que te ha movido en diferentes esferas y estructuras del partido por el que aspira. ¿Cuál es el partido? La fuerza del pueblo, que está bajo el liderazgo del doctor Leónel Fernández, que hemos visto en varias actividades y en fotografías con Leónel Fernández, o sea que ha ido trascendiendo. Sí, sí, hay una relación. ¿Cómo está la aceptación de la precandidatura? Hasta ahora va muy buena. Déjeme decirle que he ido a comunidades donde nos hemos lanzado, pero tal vez con un pequeño temor de que no nos acepten, pero sí, las personas han aceptado bien el proyecto, han aceptado la candidatura y nos hemos sentado a hablar, a escuchar. Y hasta el momento ha sido muy buena. De hecho, he tenido muchos consejos de personas que hasta me han hecho mención de que sí, es bueno que la juventud crezca. Es momento de que la juventud se dé a conocer bien. Y hay personas que me han dado muchos consejos que hasta yo he pensado, pero yo no tenía idea de esa parte. Pero sí, como que me han ayudado y han aportado muchos granitos de arena que yo sé que con el tiempo van a dar buenos frutos. Bien, porque ahora por un asunto legal, de mandato constitucional, todo el mundo sabe que desde los medios se están dando a conocer a todos aquellos que aspiran a cargos selectivos para las elecciones de febrero municipales del 2024. Ahora mismo no hay exhortación en términos de que la gente vote. No, no se trata de eso, sino que cada aspirante está construyendo su plataforma desde su partido político. Ahora bien, yo te pregunto, si uno va al rubio, el rubio, desde hace mucho tiempo, el rubio como comunidad está limpio. ¿Y Boni? Que no es un asunto de la actual administración, sino que viene desde antes. Y los síndicos, alcaldes, directores de distrito han continuado. Y qué bueno que lo hayan continuado. El mismo caso de aquí, hay un ritmo de recogida de la basura, la gente se ha ido educando un poquitito más, y eso es bueno. Pero en el rubio la cosa se ha dinamizado, y uno dice, caramba, pero no se sorprende, y el que hace mucho no va al rubio, se sorprende. Yo te pregunto, para ver un poquitito más para allá, qué le hace falta al rubio, y cuáles son las cosas que tú trabajarías, de cosas que no hay, que no están en el distrito, pero que son necesarias para sus habitantes. Bueno, nosotros en el proyecto tenemos como gestión de mantener lo que se ha ido trabajando, como usted dice, que cuando uno va al rubio, uno ve ya sea con la basura, que están bien organizados, seguir trabajando y continuar con lo que está bien, esa parte. Pero allá necesitamos, por ejemplo, hubo un incendio, no hace mucho, para allá, para el rubio, nosotros no teníamos bomberos. Nosotros tuvimos que esperar a llamar aquí a San José de las Matas y también a Munción. Vamos a ver, en el distrito municipal, el rubio, no hay cuerpo de bomberos. No, no. ¿Funciona la defensa civil? No. ¿Tampoco? Entonces, eso es lo que nosotros queremos trabajar, lo que es crear un cuerpo de bomberos, gestionar, al igual que la policlínica. Nosotros tenemos una policlínica sencilla. Entonces, lo que queremos trabajar junto con la comunidad, para allá con el tiempo nosotros poder avanzar de nivel, de que se pueda crear un hospital. O sea, que hay que fortalecer, por ejemplo, la parte salud. Exacto, la parte salud. Vámonos a la parte de los jóvenes. ¿Qué tienen los jóvenes? Hay un club. El rubio se caracterizó por tener uno de los mejores clubes de este país. Pero yo veo ese edificio, yo no sé si lo han remodelado. No. Pero yo lo veo ahí como un cazón. Ese edificio se iba, bueno, pusieron el letrero de que se iba a gestionar, a arreglar. Hace dos años, todavía nosotros estamos esperando. Pero este proyecto se va a dedicar de trabajar junto con los jóvenes, porque nosotros tenemos que salir de nuestras comunidades para poder encontrar el futuro, para poder trabajar. Y entonces lo que queremos es de que se lleven cursos allá, ya sea los jóvenes o las personas que no puedan terminar la universidad, puedan por lo menos hacer un curso técnico. Capacitarse en áreas técnicas. Al igual de que a trabajar con lo que son los empleos. También directamente. Cuando Rafael dice eso del club, básicamente no se refiere a la infraestructura, también se refiere a la parte organizativa. La parte organizativa. Y esa juventud del rubio que estaba organizada, y yo llegué a presentarme varias veces en el rubio con el grupo de teatro, y allá nos esperaban jóvenes que también estaban estructurados. Pero desde ahí se hacía porque el principal escenario, escenario del rubio, era ese club. Y que me cuentan ya las personas mayores allá que se daban fiestas muy buenas. Entonces lo que queremos seguir trabajando es esa parte, de que la juventud no se tenga que ir a otro país, como ahora está pasando, la vuelta por México, como dice. De allá del distrito municipal, de las comunidades, se han ido muchos jóvenes, jóvenes talentosos, que no se les ha dado la oportunidad. Y de aquí también. Y de aquí también. Se han ido demasiado. Más de 20 jóvenes se fueron en el último viaje. Sí, haciendo una inversión. Entonces, uno se queda pensando, son jóvenes talentosos. Por eso es que nosotros... Que si tuvieran oportunidad aquí... Exacto. Estamos trabajando en esa parte. Al igual de que se puedan crear, ya sé, gestionar, ya lo que las personas más trabajan es con relación al Ban Reserva, para depósitos, retiros, que no tengan que salir, ya sea a Monción, a Santiago, aquí a Zahoma, sino que se tenga un pequeño espacio, porque eso le garantiza a la juventud y a las demás personas también a tener empleo directamente. Al igual que queremos trabajar con las comunidades de escucharla y ver qué es en realidad lo que se necesita. Porque yo no puedo ir a una comunidad de Celestina, que hay una que se llama Celestina, a venir a hacerle una cancha cuando lo que ellos necesitan, ya sea algo más sencillo o algo que le venga, que le produzca a la comunidad. A propósito de cancha, ¿cómo está el deporte en la organización en el rubro, a nivel de los jóvenes? Hay unos profesores que están trabajando directamente con ellos, por ejemplo, el voleibol está muy activo, el basque, pero necesita más apoyo de nosotros como comunidad también. Cuando tú al principio de tu conversación decías que tú naciste, te criaste en el rubro, ¿quería decir que tú conoces la idiosincrasia de las personas del rubro, conoces la estructura de ese distrito del rubro? Sí. Desde pequeña, como le hacía mención, he caminado por calle, por calle en motores, a pie, en vehículo, y sí he tenido esa conexión con las personas, sí he escuchado qué es lo que necesita el rubro, qué es lo que le hace falta. Entonces, sí creo que conozco muy bien lo que es el rubro. Y te hice la pregunta, porque a veces puede aparecer una persona que tenga todas las intenciones buenas de ayudar a un pueblo, pero que si no conoce su forma de ser, si no conoce sus costumbres, pasa el tiempo y no puede ayudarlo porque no conoce lo que... No sabe por dónde... No sabe, esa es la cosa. Mira, dice Vítor Ramón Cerda, Vítor Ramón, que es precandidato. Saludo para Vítor. Precandidato a síndico aquí por la Fuerza del Pueblo. Hola. Dice, buenos días, Rafael y Luis. Felicitar a la joven y desearle muchos éxitos en su proyecto político con la Fuerza del Pueblo. Venceremos, dice. ¿Cómo, a propósito, cómo está la Fuerza del Pueblo en el rubro? O sea, ¿cómo? Ya tú que has estado, hablamos en términos de simpatía, ya tú has estado visitando todas las comunidades del distrito, unas quedan cerca, ¿verdad? Otras quedan un poquitito. Pero, ¿cómo tú sientes la simpatía de Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo tiene una muy buena estructura ahí en el rubro. Se ha ido construyendo poco a poco. Hay personas que, como todo gobierno, como todo año, se mantiene una parte bajo perfil, esperando y esperando. Hay muchos que han estado trabajando, pero están esperando ya sea la alianza, con respecto al tema de la alianza. Pero allá la Fuerza del Pueblo se está trabajando bien fuerte. Se siente. Se siente. Hay jóvenes, de hecho, nosotros tuvimos la visita de Demóstenes Martínez, donde se convocó una gran mayoría de personas y, en realidad, quedamos sorprendidos. Muy buena, muy buena actividad. La de aquí, con Demóstenes Martínez, también fue multitudinaria. Muy buena. Claro, dentro de las normas establecidas bajo techo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y el tipo de cosas. En el... Creo que habían aprestos de un local, ¿no? Allá para la Fuerza del Pueblo. Sí, lo estamos gestionando. De hecho, la señora ya nos dijo que sí, que podíamos contar con ese espacio. Y nosotros lo que vamos a iniciar ahora es trabajar en eso, para mantener ya y poder hacer las reuniones ahí. Y sé que es un proyecto muy bueno. Mira, escucha, cuando se habla de San José de las Matas, se habla de un turismo, ecoturismo, y uno piensa en esa zona de Los Motones, Mata Grande, Rincón de Piedra. Y a veces no se olvida del Rubio. El Rubio tiene... Es bellísimo. Tiene una parte que es montaña, río, pero puede también y tiene un turismo histórico, por el caso de Manolo, que no se ha explotado. De llegar tú a la dirección del distrito del Rubio, ¿tiene algunos planes para dar a demostrar, para dar a conocer esos valores históricos y bellos del Rubio? La ruta de las Manacas. Sí, la Manacas. Nosotros estábamos gestionando, bueno, de hecho está en una de las gestiones. Yo no le voy a negar que tengo un pequeño listado donde voy por comunidades, con mi cuaderno y en caso de con el teléfono, anotando, escuchando a las personas, viendo la naturaleza. Y sí tenemos como gestión de que se pueda hacer un pequeño, darse a conocer más con respecto al turismo. Porque si en el Rubio se pone a trabajar manteniendo lo que son los recursos naturales, no dañando, se hace un buen turismo. Ya sea hasta de Santiago o del mismo distrito, que puedan las escuelas llevar y conocer de esa historia. Porque nosotros, así como usted hacía mención, tenemos muchas cosas positivas allá, que lo que hay que sacar el provecho. Y sí, yo sé que si se gestiona bien con el turismo, se puede lograr a que se dé a conocer más. Porque el Manaclas es muy hermoso. Y con respecto al tema y la historia de Manolo, eso es increíble. Incluso tiene infraestructura ya hecha, que pueden salir y durar dos y tres días ya, que poca gente lo conoce eso, que es algo bellísimo. ¿Y por qué, directora, y no comenzar desde regidora para ir conociendo mejor lo que se avecina para ti? Bueno, yo dije... En el caso de los distritos son vocales. Sí, vocales. Yo me senté con mi familia y estábamos debatiendo ese tema. ¿Qué se va a hacer? ¿Quién va a ser el candidato? De hecho, le dije a mi papá, porque él conoce muy bien, tiene ya su vida con respecto a la política. Tiene trayectoria. Ajá. Y me dijo, no, pero yo no voy a estar en eso ahora, ahí sentándonos. Dice, pero tú puedes ser. Digo yo, dije, no, porque, o sea, me sentí al principio porque, ah, por la juventud o algo, ¿qué me van a criticar? Pero yo dije, pero yo tengo un padre que sabe que yo he vivido también en el trayecto de la política, aunque no como votante ni trabajando directamente. Pero sí dije, pero yo tengo que ser el instrumento de que vaya ya a la junta distrital y que pueda escuchar a las personas. Yo voy a ser la voz del distrito municipal. Y ahí nos motivamos y dije, no, pero vámonos a directora de una vez. Te voy a dar un consejo, mira, por el programa, pues yo sé que Rafael también piensa así. Independientemente, el resultado, sigue tu proyecto político. No, no, ah, gané o perdí. Estoy deprimida, me voy para mi casa. No, independientemente, sigue tu proyecto porque tú tienes un buen futuro en la política. Gracias. Cuando una persona buena, con visión trabajadora y apegada a los mejores principios partidarios, y hablamos de los partidarios, pierde en un proceso electoral, quien pierde es la comunidad. Y se ha demostrado en todo esto, durante todo este tiempo, porque es notorio, es notorio. Pero ese es otro tema. Yo observo que los distritos municipales, todos los que son del municipio de San José de las Madres, se afanan mucho. Construir un local, hacer obras, pequeñas obras, cositas, que a la hora de tú pasar resultados, tú ni quisieras escuchar. O presentan como una obra, que le dimos cinco mil pesos a una junta de vecinos. Y eso es una obra. Eso no es una obra, es una acción, un apoyo. Pero estamos hablando de obras. Pero los distritos municipales de aquí, y la mayoría de los que tienen obras importantes, es porque otras instituciones lo han hecho. Muchas veces ni siquiera por gestión del mismo distrito. Entonces, fíjate ese señalamiento que tú haces. Eso es grave, pero eso está pasando en las placetas, en la cuesta. Preocupación de cuerpos de bomberos. La defensa civil, que es un personal mínimo, porque no es una gran cantidad, no es una masa. Que sin dinero, tú la organiza. Sin dinero, tú la organiza. Porque son muchachos voluntarios de la comunidad. Igual como se organiza un patronato de rehabilitación. Cosas que puedan llegar a la comunidad, que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. Rafael, cuando ella hablaba del cuerpo de bomberos, me llegó a la... El fundador del cuerpo de bomberos de San José de las Matas, fue una persona que luego fue síndico aquí, León Sarcedo, estuvo entre los fundadores, que hablaba recientemente en el parqueo. Juanjo y yo tuvimos una conversación del tipo de persona que era León, visionario. Y me llegó que ella, qué bueno que esté pensando así. Así es. Y aprovecho eso para decir que al hacer el comentario, me refiero que si no hay cuerpo de bomberos, tampoco se puede hablar de que ha habido ninguna iniciativa para que el rubio tenga su propia banda de música. No. Porque no tiene una escuela de música. Dentro de nuestras gestiones, está crear o gestionar una escuela de arte y de música. Dentro de esas también, porque hay muchos jóvenes de allá que, de hecho, hay uno que ha sido muy famoso, indiferente, hasta intípico, que es Arvenson, de Celestina, el chamaquito. Al igual que el acordeonista que toca con Masa, que todos esos son talentos de allá. Pero que se han iniciado un poco lo que es la música, ya sea en el patio de su casa. Pero se han tenido que desplazar a Santiago para poder... Exacto. Que ya es un obstáculo cuando tú tienes que desplazarte a otro lugar. Y tú te imaginas la cantidad de jóvenes, de muchachitos, porque por ahí que hay que trabajar con los adolescentes, que les interesen... Lo que van a dar más allá. Que les interesen por el arte y la cultura, que aparezca un grupo de teatro, dinamizar. Sí. Porque esas son las cosas que a las comunidades les gustan. Si usted pudiera pasar de ya sea un viernes en la tarde o un fin de semana, donde usted escucha a muchos jóvenes, niños, adolescentes, tocando su tambor a su guira, pero no tienen quien le vaya guiando, ah, mira, este la nota do, este la fa, este la sol. Entonces estamos trabajando en esa parte también. Bueno. De que se pueda gestionar para que la juventud y la comunidad pueda crecer. Pues nosotros esperamos que cuando tú tengas ya listo y así dentro del marco de la ley electoral, que las cosas puedan... Esperamos que tú puedas traernos por aquí tu esbozo, ¿no?, del programa de gobierno, en qué consistiría la parte, ¿verdad? Se nos quedó preguntarle, pero va a ser en la próxima para que no vea la respuesta. Las fuentes de ingresos del Distrito Municipal del Rubio, sacando y dejando aparte las remesas, porque todo el mundo menciona las remesas en todas partes. Es bueno señalar que lo están acompañando, yo me imagino que son del equipo de ellas, Noel Rodríguez y Adrián Bonifacio. Son de la fuerza del pueblo. Sí. O parte del equipo. Sí, sí, es de la juventud que estamos trabajando, eso día y noche están acompañándonos y apoyando el proyecto. Bueno, porque ella es la presidenta de la juventud y allá, ¿verdad? Presidenta del Distrito Municipal y también presidenta de la circunscripción 2. Bueno. Con respecto a la fuerza del... Está de más decirte que este programa siempre estará a tu disposición. Gracias. Siempre lo ha estado. Sí, sí. Y que ya en el proceso electoral nos vamos a estar viendo la cara. Así es. En verdad que yo le estaba comentando que sí, que me sentí a gusto. De hecho, me siento como en casa, porque ustedes fueron quienes me abrieron la puerta con el proyecto de la locución. Así es. Y muy cómoda. Bueno, pues, gracias. Nos saluda Tony Basilio. Lo recibe, gracias a ustedes por la invitación y nada. Vamos a trabajar para que la juventud se escuche como tenemos como lema, ideas políticas, propósitos claros. Excelente. Continuamos con Expresión Libre, señores. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Expresión Libre. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la vida. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la vida. eil, hipoteca convencional, cancelación de hipoteca, corrección de certificados de títulos, traspasos de vehículos y seguros. Cuarto creciente inmobiliaria, enfocados en tu bienestar. Problema doctora Debor Tengo el azúcar en 500 y sin un chile para ir a Santiago Eso no es ningún problema Gilberto Porque a petición del pueblo de San José de las Matas Y a través de Fundación de Diabetes Debor Ya yo estoy aquí de nuevo Con consultas de medicina general, diabetes, nutrición Y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiograma Menos mal doctora Debor Porque si esto seguía así, en San José de las Matas Se iban a acabar los enfermos, pero en calidad de difuntos ¿Y dónde está usted ubicada? En el mismo lugar de siempre en San José de las Matas En la calle Ramón Edilio Rodríguez, esquina Prolongación Independencia Con los teléfonos 809-921-1831 Y 809-969-9756 Se arregló la salud del pueblo, y la mía también Porque la doctora Debor, hasta con hablarme, me sana ¡Sí, señor! El alcoholismo es una adicción Fernando Valerio, calle Beatriz Fernández, número uno San José de las Matas O llámanos al teléfono 809-516-0769 Somos el grupo Nuevo Amanecer de Alcohólicos Anónimos Agrimalsa, una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran Ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley Te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes, tasaciones, levantamientos topográficos, refundición, delimitación de derechos, curvas de nivel, saneamientos y subdivisiones Acércate a Agrimalsa y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás Comunícate con el agrimensor Josuar Almonte a través de este número 809-878-0242 O visite nuestras oficinas en la avenida Doctor Morillo número uno, San José de las Matas Agrimalsa, experiencia, responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición Atención habitantes de San José de las Matas y matenses residentes en Estados Unidos Ya empezó la venta de solares en Urbanización Brisas de Oaxaca A pocos metros de la Casa de Oración Solares de 400 metros en adelante a 2.500 pesos el metro Adquiera ya su solar con título de propiedad al instante Para contacto y venta comuníquese con Juan Alberto Ureña al 809-510-6681 Y en Estados Unidos con Rafael Quesada al 1-347-792-3441 Urbanización Brisas de Oaxaca ya está vendiendo solares Tu oportunidad de vivir en paz y tranquilidad Adquiera el suyo ahora Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria Una empresa establecida en San José de las Matas Con proyección y ventas de inmuebles en todo el país Compra y venta de solares Casas, villas, apartamentos Promoción de inmuebles Transferencias Asuntos jurídicos Y servicios de agrimensura Estamos en la Doctor Morillo 14 En Zahoma Síganos en las redes sociales Facebook e Instagram Como Ventas Rodríguez Zapata Para contacto directo Llámenos al 829-218-2084 O al 829-740-3421 Somos Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria Con nosotros su inversión crece Atención habitantes de Zahoma Y comunidades vecinas Clínica Semesa Ampliando su cobertura de servicios Anuncia que ya está ofreciendo Todos los sábados Desde las 9 de la mañana Consultas de medicina interna Y cardiología Con la Doctora Colón Y estudios de sonografía y rayos X Con el Doctor Jiménez Radiólogo Las consultas son por orden de llegada Recuerde Este y todos los sábados En Clínica Semesa Desde las 9 de la mañana Consultas de medicina interna Y cardiología Con la Doctora Colón Y sonografía y rayos X Con el Doctor Jiménez Radiólogo Semesa Siempre dando lo mejor Por la salud de todos A ti que necesitas De un buen lugar Para sentirte a cuerpo de rey De un lugar excelente Para celebraciones privadas A ti que te gusta Del turismo de montaña Ya lo tienes resuelto En Hinoa San José de las Matas Está Hacienda Campo Verde Tenemos área de piscina Celebraciones Restaurante Río Natural Cabañas turísticas De primera Habitaciones hoteleras VIP El más perfecto contacto Con la naturaleza Hacienda Campo Verde Contactos 809-626-7777 Y 829-635-800 En Hinoa San José de las Matas Hacienda Campo Verde Vive la naturaleza Centro Comercial Liberato Te da más Y ahora te ofrece La tarjeta de lealtad Por cada 100 pesos Que compres Acumulas 1.25 pesos Para compras futuras Liberato Te da más Supermercado Ferretería en general Tienda de computadoras Los más sabrosos cortes De carnes Y los más frescos Vegetales Amplia variedad En vinos Bebidas nacionales E internacionales Para tus pedidos Por WhatsApp O llamarnos 809-578-8926 Liberato Te da más 1.25 Por cada 100 pesos Con nuestra tarjeta De lealtad Solicítala ya En nuestro centro comercial Liberato El que más barato vende Importadora Hermanos Checo Nombre de una empresa Que representa confianza Seguridad Y garantía En todos los servicios Que ofrece Venta y financiamiento De motocicletas De todas las marcas Pasolas Plantas eléctricas Repuestos Bicicletas Cascos protectores Máquinas para motores Cambio de dólares Y préstamos Con garantía Siempre con el más bajo inicial Cómodas mensualidades Y el interés Más bajo del mercado Importadora Hermanos Checo Cubriendo toda la sierra Tenemos sucursales En monción Con el teléfono 809-579-0640 En el distrito municipal El Rubio En la calle principal Frente a la iglesia 809-240-8128 En Sabana Iglesia 809-587-0382 Y en San José de las Matas En la general Félix Zarzuela Esquina Mella 809-578-8959 809-578-8958 Y en la avenida Doctor Morillo 809-578-8959 Importadora Hermanos Checo Motorex Y empresa JM Anuncian a todos Sus clientes Y amigos La gran rifa De un motor CG150CC Y una Pasola AS150 Mira Que fácil Es participar Al comprar Un motor Supergato Recibirás Un rayadito Con el que Podrás ganar Premios promocionales Al instante Y también Participar En la rifa Del motor Y la pasola A comprar Y a ganar Con Motorex Patrocinan Supergato Y JM Liquor Store Centro Automotriz Y Agua Express Expresión Libre El camino más corto Para llegar a la verdad De los hechos Expresión Libre Regresamos Regresamos Con Expresión Libre Vamos a saludar A El Dalmonte A Fernando Brito A Magdalena Rodríguez A Arizón de Mesa Nueva York El Mello A Arizón A Luis Almonte A Juan Jaques A Negro Cruz A Pachi A Che A Brígida Costa A Luis A Rafito Al Viejo Mon A Ramón El Cuadrado A Joani Peralta A Arizón Cabral A Vito Ramón Fernández O Vito Ramón Cerda Francisco Espinal A Miguelina Peña A Mercedes Rodríguez A Josie Ramírez A Luis Ahí en el colmadito Al lado de la escuela Mercedes Batista A Juacito Y a Carmen Y a Rafael Salcedo Saludo Para ellos Hoy es viernes Pero Vamos a terminar También con canciones Y Ramona De los Ojos de Agua Le pidió una canción A Fongo Que le colocara un poco No recuerdo Ahora como Vamos a ver Por aquí Como se llama La canción De Ramona Se llama Las Madres Nunca Mueren Ahí está Ramona Para usted Su canción El Charrito Negro Primera vez La sacó Debajo de la manga Las madres son benditas Las madres son muy bellas Y son lo más hermoso Que mi Dios Ha creado Tienen la lucidez De todas las estrellas Las madres nunca mueren Lo tengo comprobado El amor de las madres Es puro y es sincero Tienen todas las mieles Sus besos maternales Como el amor de las madres No hay otro verdadero Esa canción la pidió Ramona De los Ojos de Agua Y me envió un mensaje Pero que lástima Porque lo escuché Luego que la joven se marchó Ella preguntaba Por unos señores Apellido Basilio De Celestina Porque Ramona dice Porque si son familia De ellos dos Yo voy y voto por ella El asunto que usted vota aquí Yo creo Ramón Así es Miren los muchachos De Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria Que van a tener aquí La rifa El lunes 29 de mayo A propósito de ese tema Que está sonando Siguen insistiendo Para que pasen a buscar Los boletos por aquí Es de las rifas Que usted no tiene que invertir Un centavo Ni comprar un boleto Porque esto Se lo están regalando Para que usted sea parte De la rifa De esta lavadora El lunes 29 de mayo Dentro de 10 días prácticamente En el más reciente Número del periódico El Camino Hay un bonito trabajo De titula Alegría y fe En el rubio Por la fiesta Patronal De San Isidro San Isidro Sí Estuvo Estuvo el carden Estuvo el obispo auxiliar Y Apolinar Ramo Allá Estaban sembrando Tenían una campaña De reforestación También Sembrar un árbol Y qué bueno Que sucedan Esas cosas Rafael Vamos a decir rápido Rápidamente Que de Sabaneta Café Es el mejor café De la República Dominicana De Sabaneta Café Chichí Mueble El artista El creador de la madera En Caguánico Vítor Checo Tapicería 809-351-8516 Arreglo Motor Park El Chinino Ahora casi frente Al hospital de aquí Por cada 500 pesos El Chinino Que te compre El Chinino Te dará un boleto Para participar En la rifa De un motor Colmado Jorge Padre Moscoso Esquina Padre Espinosa Horario corrido Y servicio a domicilio De lunes a domingo Oaxaca Pedregal Verdun Gas Arriba y abajo La misma calidad Industria de madera Esteve En Botoncillo Entrando por la pista De Motocross Servicios Funerarios San José En la Duarte En el edificio Radamés Tejada Con carro fúnebre Asadero Zahoma La brasa sabe mejor Con los mejores cortes Importados en carnes 809-360-0979 Clínica odontológica Doctora Jenny Lovere La maestra Detrás de la escuela Trinamoya de Vázquez En Villa Duarte Antonia Buffet 809-571-6376 En el plato del día También Ucho Zahoma Una empresa choferil Que prestija Zahoma Pin Pon Pizza Solamente a domicilio 829-683-7092 Y hago el maestro El maestro Noni González También con su lavadero Su taller de mecánica Y otras cosas Rafael Mire En el día de ayer Falleció Un icono De En lo académico En lo político ¿Verdad? Político ejemplar Un político ejemplar Un ex procurador General de la república Que renunció A Hipólito Porque decía Pero nada más Son los otros Que hay que meter presos Y lo de nosotros Bello Bello Rosa Virgilio Bello Rosa Estuvo en la barra De abogados Cuando fue acusado El expresidente Ya fallecido Salvador Salvador Jorge Blanco Sus directores Están expuestos En la funeraria Blandino Bueno A partir de las 10 De esta mañana Abogado Dirigente político Historiador Y profesor universitario Virgilio Bello Rosa Ocurrió Su fallecimiento La noche Del día De ayer Una Noticia Que Ha sido Una muerte Muy lamentada Por importante figura Del país Tenía 85 años Creo que estaba Retirado ya Dentro de su cuadro De salud En la zona Por la zona De Jarabacoa Algo así Entonces Paz ¿Verdad? Al alma De Virgilio Bello Rosa Dice Miguel Vargas Maldonado Con profundo pesar Recibo la noticia Del fallecimiento Del doctor Virgilio Bello Rosa Ciudadano Ejemplar Prestigioso Profesional Del derecho Valioso Compañero De partido Buen amigo Ser humano Íntegro Y honesto Rafael Los productores De cazaba De monción Le están diciendo El presidente Luis Abinader Que vaya A auxiliarlo Dice Los productores De cazaba De monción De que De la provincia Santiago Rodríguez Están denunciando Que algunos De esos pequeños Industriales Han tenido que Cerrar sus puertas Por la falta La falta De materia prima Paulino Pérez Presidente De Azopro Camo La asociación Que agrupa Los productores De cazaba Que la causa Principal Es la falta De yuca amarga Y que la dulce Tampoco aparece Por la sequía Que afecta La línea noroeste Desde hace Más de seis meses ¿Se acuerdan En el 2020 Cuando Se pusieron De moda Los conciertos Virtuales Y la entrega De recursos De dinero A directores De orquestas Eso fue En el 2020 Entonces No Porque ya La cámara De cuentas Acaba De determinar Responsabilidad Civil y penal De Peña Guava En contratación De fiestas Populares Digo Y también Que está El Torito Porque el Torito Como diputado Se dice Que no debió Tomar Ese dinero Por ser Senador Senador En este caso Por ser senador Si Que la ley Le prohíbe Bueno Si Miren señores El próximo domingo Va a continuar La serie final Del segundo torneo Del béisbol De San José Las Mata La copa cooperativa San José Que organiza LIDES Dedicada a don Miguel Quesada Ahí estará Sajoma Zona Urbana Y Celestina La serie está 3-0 A favor de Sajoma Y recordarle a los socios De cooperativa San José En la urbe New Yorkina Que mañana Sábado 20 A las 4 De la tarde En el 809 Restaurante Alain 112 de Diamond Será la reunión Anual De socio Cooperativa San José Residente En los Estados Unidos Vayan allá Ya lo saben Ustedes van y duran un ratico En la liga Los amigos de San José Y después arrancan Para allá Para 112 Que es una importante reunión Ahí se enteran De todo lo sucedido En el año De cooperativa San José Tu mano Amiga de siempre Cooperativa San José Que hay que decirlo Que a propósito Del rubio Allá tienen Sus oficinas Desde que llegaron Dando buenos Servicios Y digo a propósito Del rubio Por la muchachita Que estaba aquí hoy Y así están En Jánico Y así están En Sábado Iglesia Y ya prácticamente Están en Santiago En varios puntos En Santo Domingo En todo el país Cooperativa San José 112 Diamond Mañana 809 Restaurante 4 de la tarde La reunión anual Cooperativa San José Está invitando A todos sus asociados Residentes En Estados Unidos A la reunión anual De socio 4 de la tarde Sábado 20 809 Estarán A la 112 Diamond Esperamos contar Con su puntual Y valiosa presencia Si usted quiere Un teléfono Para más informaciones 212 304 3800 Ya llegamos A la parte final De expresión libre El lunes Con Dios por delante Estaremos con todos ustedes Adelante Chiqui Guzmán Y mucho más Ponte pronto A expresión libre Por Sierra FM A expresión libre Con Rafael de Mesa A expresión libre Con muchos comentarios A expresión libre Si tú quieres Noticia Información Y mucho más Si tú quieres Nada me importaba En mi mente repetía Nunca imaginaba Cuántas faltas tuñarías Seguiría todo normal Hasta darme cuenta Que si tú me faltas El camino se hace Demasiado largo Yo no sé vivir Ya sin tu amor Eres en mi vida Como el sol Y hasta la mañana Al despertar Es un frío invierno Si no estás Ya no puedo amar A nadie más Repórtate Llámanos Goza lo que te gusta